Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Así se siente el despertar de la conciencia. Llega ese día en el que empiezas a tomar conciencia de ti, de tus emociones, acciones y pensamientos. Observa las distorsiones de tu mente que no te dejan vivir la realidad. Entonces reaccionas y te das cuenta que ya no quieres vivir en esclavitud emocional. Es ahí cuando te conectas con los mensajes de tu cuerpo, mente y espíritu. Buscas tu esencia y tratas de descubrir quién eres realmente. Quieres deshacerte de esas etiquetas con las que te has identificado. Entonces despiertas. Sientes la necesidad de romper ese sistema de creencias condicionado para entregarte a la experiencia del aquí y el ahora. Despertar es dejar de resistirte a la vida para empezar a fluir con ella. Hecho está. Escucha la siguiente frecuencia. Te ayudará a despertar la conciencia para así poder atraer lo que tanto deseas a tu vida. Te ayudará a despertar la conciencia para así poder atraer lo que tanto deseas a tu vida. Te ayudará a despertar la conciencia para así poder atraer lo que tanto deseas a tu vida. Te ayudará a despertar la conciencia para así poder atraer lo que tanto deseas a tu vida. Te ayudará a despertar la conciencia para así poder atraer lo que tanto deseas a tu vida. Te ayudará a despertar la conciencia para así poder atraer lo que tanto deseas a humildes. Te ayudará a despertar las himaldas. Te ayudará a despertar la suerte con開 Gracias por ver el video. 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 Gracias.